Hay personas que son más semejantes a demonios en la Tierra, como acten actos tan repulsivos y aberrantes, que creemos que lo mejor sería darles la pena de muerte. Pero hay quienes aún tras su muerte, siguen haciendo de las suyas, seres tan malvados que su alma que derrante entre los dos mundos, se transforman, y pronto pierden cualquier ápice de humanidad. Yo soy Raciel, y el día de hoy les contaré la historia de Joaquín Silva Flores de Venezuela, mejor conocido como El Silbón. Esto ocurrió hace relativamente poco tiempo, a principios del siglo XIX. En el municipio del Viajo, en el estado de Varinas, Venezuela, nació un niño de una familia pobre pero unida, llamado Joaquín Silva Flores, hermano de Juan Silva Flores e hijo de Rosendo Silva y Carolina Flores. Aquella familia vivía en una pequeña tierra que trabajaban duramente. Rosendo procedía de una familia de cazadores. Juan siguió sus pasos y se convirtió en un gran cazador. Joaquín, por su parte, estaba extremadamente sobreprotegido por su madre. Desde recién nacido fue muy enfermizo, y ella temía que le pasara algo. Por esta razón el niño se quedaba junto a su madre, aprendiendo a trabajar el campo y cuidar a los animales. Joaquín era sumamente mimado. Sus padres le daban todo lo que deseaban, a sus posibilidades. Y como es de imaginarse, el joven creció con una idea algo equivocada de la vida. A la edad de 16 años, Joaquín era un joven fuerte y alto. Tan alto, que fue común después que le apodaran como el canilludo. Algunos otros le conocían como el silbón, especialmente en casa, pues era común escucharlo entonar distintas melodías mientras trabajaba o transitaba por las calles. Todos sabían cuando estaba cerca, a lo lejos podían escucharle. Cuentan que incluso en ocasiones le gustaba asustar a sus conocidos, haciendo su silbido más bajo, para que pensaran que estaba lejos. Y después le sorprendía poniéndole las manos sobre sus hombros. En su adolescencia, su familia pasó por una terrible crisis económica, causada por una sequía. Todos los animales estaban muriendo y las semillas no brotaban. Juan y Joaquín tuvieron que buscar un trabajo provisional. Lamentablemente, Joaquín no estaba acostumbrado a recibir órdenes, ni mucho menos. Era demasiado caprichoso. Esto causó que lo sacaran de múltiples trabajos. Pero, por extraño que pareciera, el joven siempre tenía dinero en la bolsa. Pasaron algunos meses, y un día Rosendo recibió la visita de una amiga de la infancia. Encantado, le ofreció algo de beber, pero la mujer se negó. Le anunció que su marido estaba muy molesto, junto con otras personas del entonces pueblo. Pues, Joaquín, que actualmente estaba trabajando para esta familia, había sido sorprendido robando dinero. La amiga le dijo que ella se encargaría de evitar que su hijo fuera linchado, pues muchas otras personas ya le tenían puesto el ojo encima, por el mismo motivo. Pero esa noche, tendría que exiliarlo del pueblo. Por la noche, los padres increparon a Joaquín, quien contestó. Esas personas tienen mucho dinero. Quitarles un poco no les hará daño. Una gran discusión se suscitó en la familia, y el padre sin más le dijo. Si aprecias tu vida, sal de este pueblo pronto, y asegúrate de no regresar o te matarán. Juan, su hermano, le pidió darse prisa. Él le acompañaría a las afueras para asegurarse de que no le hicieran daño, por un camino poco conocido. Molesto, Joaquín tomó sus pocas pertenencias y salió de la casa en dirección a Guanarito, solo con la bendición de su madre. Una vez en Guanarito, Joaquín comenzó a buscar trabajo. Lo único que tenía seguro, era que no quería dormir más días en la calle. Mientras caminaba en busca de algo de comer, en un puesto escuchó a un hombre hablar de que necesitaba urgentemente hombres para trabajar sus nuevas tierras. Él pronto regresó, y habló con el hombre ofreciéndose para trabajar. Platicaron unos cuantos minutos, y tras saber que él venía de una familia de cazadores, y aparte también sabía trabajar la tierra, le dio el trabajo sin más. Al día siguiente, debería presentarse en las tierras de la familia Orozco, una de las familias más ricas del entonces Venezuela. Para sorpresa de Joaquín, aquello era... algo que jamás en su vida había visto. Se trataban de unas tierras enormes, con muchos animales. Por primera vez sintió que estaba en el lugar correcto. Nunca imaginó toparse con tal suerte. La paga no era mala, y pronto comenzó a cambiar su vida para bien. La familia de Joaquín estaba muy feliz de saber que se encontraba bien tras algunas cartas. La madre contestaba cada carta inmediatamente, y su hermano se comunicaba algunas veces. El padre, por su parte, parecía no perdonarlo. Joaquín pronto aprendió a cuidar la tierra, y se convirtió en capataz a los pocos años. Pero la buena suerte del joven no terminaba ahí, pues la hija de aquel hombre que le dio trabajo, la cual se cuenta era la más bella de Guanarito, se fijó en él, y pronto quedaron perdidamente enamorados. Joaquín era bien visto por la familia de la joven, y nadie se interpuso a su amor, sin contar que su aspecto no desentonaba. Pues Joaquín era un joven bastante atractivo, muy alto, formido, ojos de un azul profundo, blanco como la parafina, y cabello castaño. Incluso ya se habían programado las fechas para la boda, estaban invitados sus familiares. Todo el pueblo natal de Joaquín se enteró. Nadie podía creer que realmente fuera a formar parte de una de las familias más poderosas de Venezuela. Faltaban escasos días para la boda, y un domingo por la tarde, tras un largo día de trabajo, Joaquín y la joven fueron a tomar un paseo a caballo. De pronto, el cielo se nubló estrepitosamente, y comenzó a llover a mares. Ambos se escondieron debajo de un enorme árbol, y tras unos minutos, la lluvia se dio. Ambos tomaron sus caballos, y se dirigieron de nuevo al rancho. Pero, cuando estaban por llegar, un relámpago azotó en uno de los árboles, y el caballo de su amada se asustó, dejándola caer, rompiéndole el cuello. El tiempo pasó, y tras el funeral de la joven, el silbón se tornó violento con sus trabajadores, y un día, sin previo aviso, tal vez porque no podía más con la pena, abandonó el lugar, y desapareció del mapa. Sin embargo, Joaquín ya era muy conocido, y muchas historias recorrían lugares cercanos a Guanaito, haciendo mención de que Joaquín, deambulaba por las calles robando y drogándose, pasó de ser alguien de bien, a una versión empeorada de lo que era antes. De esta forma, asustado tras ser buscado por las autoridades, al intentar violar a dos jóvenes en la quebrada de la Virgen, escapó pasando por varios lugares, haciendo de las suyas. Las drogas lo estaban dejando loco, y era buscado por todas partes, principalmente por ladrón. Tras mucho escapar, llegó al puerto de la Cruz, donde una vez más, si el nadie que lo conociera, sentó cabeza. Encontró trabajo destazando animales, cosa que aprendió en el rancho de los Orozco. Con el tiempo nuevamente, conoció a una joven de la que se enamoró, y formó una familia, tuvo un hijo. Trabajó muy duro por dos años, e incluso consiguió hacerse de una pequeña casita. Lamentablemente, la vida se burlaría una vez más de él, y un día, mientras se bañaba junto a su esposa e hijo en la playa, una enorme ola los embistió, arrebatándole a su hijo de las manos. Joaquín trató de rescatarlos, pero comenzó a ahogarse y quedó inconsciente. La noche llegó, y despertó en una casa desconocida. Joaquín rápidamente se levantó de la cama, buscando a su familia. Un hombre de repente le detuvo, y le explicó que él y unos amigos pescadores le rescataron cuando vieron que la ola se los tragó. Lamentablemente, su familia se los había llevado al mar demasiado lejos, como para ser rescatados. Joaquín, como poseído, tomó al hombre por el cuello, y lo estranguló hasta la muerte. Posteriormente, mató a toda la familia del pescador, que le había dado auxilio. Joaquín es capturado, pero de alguna forma, tras solo dos días, éste logra escapar. Escapando de las autoridades, llegó a la ciudad de Caracas, donde inició una vida de libertinaje y vicios. Se hundió en las drogas. Múltiples veces entró a prisión por delitos, pero de alguna forma siempre lograba salir. Finalmente, con el tiempo, el silbón se cansó de todos los golpes y maltratos que le costaban los excesos de su vida, por lo cual un buen día, volvió al rancho de sus padres, donde fue recibido con alegría y afecto por la madre y el hermano, que sentían pena por él y sus múltiples pérdidas. Lo veían como una víctima de la vida. Sin embargo, aquel era un joven distinto. Lo que antes fue un joven bien parecido, ahora era un hombre sucio y andrajoso. Estaba muy delgado, como si éste no hubiera comido en días. Le faltaban dientes y su voz sonaba completamente diferente y extraña. Algunos días después, Joaquín tuvo un pequeño antojo. Quería comer su platillo favorito, asadora de avenado, hecho con el hígado, el corazón y los pulmones del animal. Carolina le dijo a Rosendo que sería un buen momento para hacer las pasas con su hijo. De esta forma es que Rosendo le pide a Joaquín acompañarlo en búsqueda del venado para hacer la comida del día. Juntos recorrieron por un buen tiempo en silencio. En parte porque no querían espantar la comida. Y por otro lado, porque Rosendo simplemente no sabía cómo dirigirse a su hijo después de haberlo exiliado y no haber contactado con él en tantos años. Los hermanos, cansados, decidieron descansar un poco junto a un árbol delgado y retorcido. Papá, este árbol está muy torcido. ¿Por qué no lo enderezas? Este árbol es joven, pero ya no puede ser enderezado. Eso debía hacerse cuando aún era tierno. ¿Y si usted sabía que las cosas torcidas se enderezan cuando son pequeñas? ¿Por qué no me enderezó cuando podía? Cuando estaba a tiempo, usted me dejó crecer malo, torcido y caprichoso. No, no sabe cuánto he sufrido por eso. He tenido que matar a tanta gente y sufrir tantos golpes para estar vivo ahora. Pero, ¿sabe? Hoy pagará por todos sus errores también. El padre trató de huir, pero Joaquín le disparó en una pierna. Y cuando su viejo padre se arrastraba por la hierba, le cortó la cabeza de un solo machetazo. Cuando del cuerpo aún brotaba la sangre a borbotones, lo destazó por completo y se llevó consigo los pulmones, hígado y corazón, dejando los restos tirados junto a un árbol dentro de un pequeño saco. Después se dirigió a casa, silbando como siempre, y entregó las partes a la madre mientras le decía que su padre regresaría más tarde. La madre rápidamente complació a su hijo y se puso a cocinar. El tiempo pasó, pero por más que dejaba la carne en la lumbre, las partes del venado no ablandaban. Le dijo a Joaquín que tardaría más tiempo de lo esperado la comida, porque la carne no terminaba de cocerse. Juan le dijo que no se preocupara. Seguramente el venado era algo viejo y por eso la carne era tan dura. Para las siete de la noche, por fin la comida, o mejor dicho cena, ya estaba lista. La carne estaba en su punto, acompañada de la buena sazón de su madre. Cuando terminaron de comer, el abuelo entró por la puerta furioso. Apuntando con un arma a Joaquín, la madre rápidamente se interpuso y Juan le arrebató el arma a su abuelo. El abuelo en lágrimas comenzó a hablar, asegurando que un cazador, amigo de la familia, vio cuando Joaquín mató a su padre. Todos miraban a Joaquín desconcertados, a lo que Joaquín contestó. No entiendo el problema. A final de cuentas fue su vieja carne la que me hizo comortar de hoy. No debería ser yo el molesto. Al escuchar esto, Juan vomitó mientras su madre gritaba maldiciendo a Joaquín. Juan le tomó junto a su abuelo y lo ataron de un árbol justo afuera de casa, arrancándole la piel a latigazos. Le untaron chile en las heridas y le exiliaron para siempre. No sin antes ser maldecido por su madre, soltando al perro tureco que le perseguiría, asegurándole que sería errante y no tendría descanso, pues escucharía los ladridos de los perros cada vez que se detuviera a descansar para toda la eternidad. Para su buena suerte, como siempre, Joaquín corriendo se encontró con aquel árbol retorcido y lo escaló rápidamente, esperando la lluvia, y el perro desistió. Cuentan que después bajó del árbol, recogiendo los huesos de su padre y desapareció. Pero al poco tiempo, nadie sabe por qué, su silbido comenzó a ser escuchado por todo Venezuela. Cuentan que cuando la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía, el silbón se siente en lo alto de los árboles, como un alargado y flaco gigante de sombrero, esperando los tiempos de humedad y lluvia para vagar hambriento de muerte, persiguiendo a los borrachos, mujeriegos y a una que otra víctima inocente, mientras emite a su escalofriante silbido y hace crujir dentro de su viejo y harapiento saco los huesos pálidos de su padre y múltiples víctimas más. Cuentan que a los borrachos le saca el estómago para beber el vino que ingirieron, cuando sólo se encuentra solos por el llano, y a los mujeriegos los despedace y les quita los huesos para meterlos en el saco donde guarda los restos de su padre. Sus silbidos ocurren uno detrás de otro, en ciclos de do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando se escuchan cercanos, no hay peligro, pues no estás cerca de ti, pero cuanto más lejos se escuches silbido, puede que esté más cerca, tal vez en tu espalda. Unos piensan que escuchar su silbido es un presagio de la propia muerte que puede oírse en cualquier sitio y llora. Si los oyes lejos, entonces no te queda más salvación que el adido de un perro que lo asuste. También cuentan que en ciertas noches el silbón puede bajar cercas de las casas, dejando en el suelo su saco, mientras cuenta los huesos uno a uno. Si dos o más personas lo escuchan, no pasará nada. Si nadie lo escucha fuera de ti, al amanecer, un miembro de tu familia nunca despertará. Su silbido penetra en los oídos de los habitantes de las llanuras de Venezuela y Colombia desde el siglo XIX, infundiendo el miedo, incluso entre los más valientes. Hay algunas teorías acerca de este hombre. Algunos creen que fue el escritor y compositor Tamazo Delgado quien creó la leyenda en Guanarito. Posiblemente quería decir que el silbón era real para dar a conocer al pueblo. Ahora, donde quiera que va alguien de la zona, por otra parte de Venezuela, diciendo que es de Guanarito, le preguntan por el silbón. Joaquín lo hizo porque quería a ese pueblo y en un intento por proteger a su gente de los extranjeros alemanes creó este mito. Pero muchos afirman que Joaquín fue una persona real que nació en 1818 en el viajo en el estado de Varinas y no en Guanarito. Otros afirman que en realidad no es el quien silba en la época de lluvia, sino un ave típica de la zona llamada Chiricoca del Aire, que silba similar a la leyenda cuando está por llover. La verdad, nunca encontré al ave y tampoco su canto. Posiblemente tenga un nombre diferente al local. Hay otra teoría en donde cuentan que la madre del silbón era una mujer muy hermosa, la cual mantuvo un romance secreto con un alemán que le abandonó. El silbón en realidad era medio hermano de Juan. Rosendo nunca la reconoció como hijo y por esto la madre lo sobreprotegía tanto. Poco después cuando creció, el padre corrió a Joaquín de casa tras no ser capaz de encontrar trabajo. Esto debido al resentimiento que se le tenían a los alemanes en aquella época. Como el silbón era un hombre muy alto, blanco y de ojos de color, casi nadie lo aceptaba. Después se creó una leyenda en su nombre para ahuyentar a los extranjeros. También existen otras versiones de la historia, como que el silbón mató durante la cena al resto de su familia. Otros cuentan que en realidad se casó con la hija de la familia Orozco, que eran españoles. Debido a su apariencia, fue aceptado en lugar de ser usado como esclavo y jamás regresó. En la última versión, resulta que tras ser abandonado a los 16 años, comenzó a robar para sobrevivir y el pueblo lo hinchó, causando su odio y convirtiéndolo en un ser errente. Pero, por supuesto, ninguna de esas versiones daba suficiente miedo, aunque traté de combinarlas atando algunos cabos. ¿Y ustedes qué opinan de esta leyenda? ¿Creen que realmente el silbón existió? ¿Piensan que realmente cometió esos actos tan atroces o solo fue víctima de su propio aspecto? Les deseo una linda mañana tarde o noche y los espero en el próximo video, donde esta vez la protagonista será una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!